y pero quería agradecer a los ponentes y a los autores de este trabajo que sin duda es ingente en la perspectiva general general de la ley una perspectiva que es bastante compleja bastante compleja y de todos los actos que es además de tener una parodatia en Italia también parece que ha sido interesante porque nos permite dentro de este parograma general y en una y 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 no sé si Luis Miguel o Rafael queréis responder a la al comentario de María bueno Rafael también puede hacerlo yo simplemente si efectivamente pues simplemente subrayar las palabras de María estoy de acuerdo creo que nos permite relativizar cada área que lugar ocupa cuánto se parece o no respecto al conjunto y bueno queda mucho también por saber porque es complejo heterogéneo y y y es difícil encontrar y además de que no es la pretensión como un modelo yo creo que precisamente lo que revela todo esto es que hay diferentes posibilidades no y y eso creo que es lo que tiene que que identificar el área para seguir trabajando no no existe una referencia única o una situación a la que parecerse sino que somos complejo entendiendo ello como un patrimonio y y algo que hay que poner en valor si en en esta misma línea que comenta Luis Miguel efectivamente una de las cosas que por ejemplo en el en el la presentación no quizás no subraye suficientemente es que precisamente en base a esta complejidad y esta transversalidad que caracteriza a nuestra área de conocimiento eh claro eh e identificación de nuestros de nuestras líneas de investigación y de nuestros proyectos eh queda evidentemente muy limitada por el método usado aquí estoy usando un método que como digo se basa en los títulos en donde predominantemente eh la temática vamos a decir la la promueve eh el el área pero nosotros también investigamos y colaboramos transversalmente en otros proyectos eh complementarios donde el urbanismo el planeamiento la ordenación territorial en definitiva la ciudad lo urbano pues tiene eh mucho que ver y en cambio a lo mejor no se visualiza con tanta claridad ¿no? esto pues seguramente en muchas otras áreas ocurrirá pero creo que especialmente en nuestro en nuestro área es algo muy muy habitual ¿no? y y bueno quiero decir con esto esto no no es que sea un defecto todo lo contrario seguro será una virtud pero pero tenemos que eh asumir un poco esa esa realidad también para poder visualizar donde estamos y conocer un poco esta esta complejidad y esta transversalidad nos permite también estar atentos ¿no? a a una identificación que a veces no no localizamos y que en cambio sí que localizamos en otras áreas que son muy puras muy claras ¿no? que se dedican a una cosa muy concreta y que por lo tanto eh pues no no hay interferencias ¿no? entendiendo en este caso siempre las interferencias como algo positivo ¿eh? yo no yo no encuentro eh que la transversalidad ni muchísimo menos sea algo que nos eh empobrece sino todo lo contrario que enriquece muchísimo eh nuestro debate nuestra investigación y por supuesto nos hace mucho más universitarios y mucho más amplios en nuestras en nuestras perspectivas ¿no? pero bueno es simplemente una una reflexión al hilo de lo que de lo que comentaba yo muy breve solo quiero apuntar por dejar la palabra a alguna otra persona que pueda intervenir que de hecho alguno ya ha pedido la palabra que bueno que creo que que son complementarios los dos trabajos y eso es lo lo útil y lo interesante porque por ejemplo Rafa ya detectaba cosas que que la encuesta pues bueno intuía ¿no? pero creo que por ejemplo los los tópicos los que hay más éxitos eh o o las tendencias sobre los proyectos concedidos reflejan cosas ¿no? por ejemplo había cosas en la encuesta que se reivindicaban como importante o reforzar pues cambio climático movilidad sostenibilidad sin embargo eh los tópicos de la investigación veíamos que no estaban tan arriba eh primer asunto que tenemos que mejorar cuando decimos bueno para qué sirve esto o cuando decimos no tenemos éxito en las convocatorias o son desmesuradas las exigencias bueno vamos a empezar también a hacer nuestros deberes ¿no? y otras cosas que puede que también sucedan eh en en otro área pues las de geografía que parecían tener más éxito seguramente colaboran más entre grupos eh uno de los problemas es que nosotros no colaboramos entre grupos por ejemplo simplemente que se haga este trabajo entre Julio, Rafael y un servidor o que se hagan estos encuentros pues creo que no es nada frecuente ¿no? eh por desgracia eh bueno pues son claves que demuestran que que hay cosas que cambiar ¿no? Bien, muchas gracias. Quería dar la palabra a Salvador García y John que había levantado la río rato Buenas tardes, buenos días. Perdón para empezar si por alguna de estas alguna cosa se ha comentado antes si no lo he tenido no he podido oírla porque he llegado a mitad de presentación por temas profesionales y me he pillado ya con Rafa al cual quiero aprovechar para saludar y felicitarle por el trabajo realizado que me ha parecido estupendo eh simplemente pues eh un par de apuntes y someter un poco a vuestra consideración que os parece una una cuestión que siempre hace tiempo que me ha roto en la cabeza eh bueno un par de apuntes de los mero eh por ejemplo el trabajo de Rafa me parece muy ilustrativo, muy interesante porque son cosas que uno ya percibe desde el punto de vista cualitativo pero no tiene números de ellas y es un tema digamos en ese sentido muy muy enriquecedor eh simplemente un apunte del tema de que claro el concepto de área que abordamos siempre intentar, estoy aguantando a tratarlo desde el punto de vista más amplio porque yo pongo mi ejemplo por ejemplo yo soy profesor titular de urbanismo y organización de territorio en la OPTT en Cartagena pero no estoy estrictamente no estoy administrativamente en el área de urbanismo y organización de territorio el 815 famoso porque por cuestiones administrativas pues mira estoy en ingeniería de transporte de estas cosas de la vida que las universidades que somos más pequeñas yo creo que no no solo me ocurre en mi caso hasta donde yo sé o sea que que digamos un poco también el concepto de área también es en ese sentido pues lo disciplinar como la propia materia en sí ¿no? eh porque lo digo que me parece muy interesante el trabajo de Rafa porque sí que somete en ese sentido más allá del propio análisis administrativo del área el poder ver un poco como la disciplina por de alguna manera ha ido evolucionando y ya hilando un poco este tema eh pues yo he colocado mi experiencia esto que se ha comentado con uno de los geógrafos y tal yo colaboro estuve ahí con hace mucho en Berkey en California con gente de la Universidad de Berkey tocando los temas que yo toco que son geógrafos ellos la mayor parte de ellos y son gente que publica mucho hace muchísimo esta mucha labor de transferencia y investigación y tal y claro yo por polarizar incluso un poco si queréis ¿cómo ha ido evolucionando el punto de vista de la publicación internacional a la presencia internacional de nuestra disciplina? porque yo trabajo con uno de revisor y de editor en muchas revistas del JCR y he visto que hemos tenido un poco adaptarnos por las necesidades incluso de la propia ANECA el enfoque tradicional que se le daba a la disciplina a todos los geógrafos los geógrafos la tienen muy integrada que es el meter numeración sistemática un poco matematización un poco de los procesos por ejemplo de investigación cosa que ellos lo tienen muy integrado en su parte de investigación por ejemplo y les facilita mucho por ejemplo el tener una amplia repercusión internacional en revistas de impacto que muchas veces cuando encuentras el cierto sesgo que hay de problemáticas de publicación o de publicación en revistas internacionales pues muchas veces viene asociado yo creo a problemáticas ¿cómo es? no sé si lo veis así igual o un poco creéis que a lo mejor no es el camino a seguir a lo mejor por ejemplo bueno muchas gracias No sé si lo queréis comentar Rafael o Luis Miguel algo Sí, sí, en el sentido que comenta Salvador efectivamente yo creo que en base un poco a esto que habíamos dicho sobre la transversalidad del área evidentemente no podemos focalizar la mirada solamente en el ámbito específico sino establecer una mirada más amplia lo que hemos denominado así como zonas afines o campos afines y ver evolutivamente y eso quizás es un apunte muy interesante que comenta Salvador como en los últimos años a lo mejor se ha ido produciendo un desplazamiento de atenciones hacia un lugar hacia otro o incluso cómo se ha ido efectivamente la investigación adaptando a un sistema a un marco diferente al que tradicionalmente pues los arquitectos urbanistas o los ingenieros que se dedican también al urbanismo hemos ido usando en nuestras investigaciones que desde luego pues no eran pues tan efectivamente pues tan tabuladas tan matematizadas ¿no? como comenta Salvador y que ahora efectivamente creo que todos los que estamos aquí pues sabemos un poco cuáles son estas fórmulas ¿no? estas maneras de presentar pero bueno yo creo que eso forma parte efectivamente de ese proceso que necesitamos seguir recorriendo para conocer nuestra propia disciplina sobre todo en los últimos años en su evolución más reciente pues que nos ayuden sobre todo a impulsarnos hacia el futuro y quiero de alguna manera recordar un poco con lo que empezaba la presentación anterior estoy seguro que no es solamente interesante saber lo que hemos hecho hasta ahora sino sobre todo empezar a hacer una prospección de cuáles serán los temas más emergentes y a eso seguramente otras personas, otros colegas de nuestro área pues con mayor experiencia y mayor capacidad pues seguramente pueden hacerlo muy bien y sería desde luego muy útil para todos Sobre lo que comenta Salvador, muy claro, creo que es un ejemplo de cosas que también hemos detectado ¿no? y es que la internacionalización, la colaboración con otros grupos, la transversalidad pues potencia la investigación, entonces tenemos que adaptarnos a esos factores potenciar esos factores para que nuestra investigación pues llegue a donde queremos y tenga más repercusión o relevancia bueno, puede ser un enfoque cuantitativo pues puede ser algo que tengamos que dar énfasis según también la tradición de cada cual o el enfoque de cada cual pero en definitiva, bueno, yo creo que son más bien factores más globales, más estratégicos como estos ¿no? de colaborar con otros, colaborar con otras disciplinas, internacionalizar, etc. estar más atento a ciertos modelos de investigación, etc. Muchas gracias. Quiero dar la palabra ahora a Pablo Martí. Bueno, lo primero que sí que me gustaría es agradecer agradecer, bueno, pues la oportunidad de que estemos todos aquí ¿no? Es decir, en ese sentido, agradecer tanto al Distrito de la Universidad y bueno, y a todo el grupo de trabajo que he dirigido especialmente por María Castillo ¿no? También, también me gustaría, lo he dicho en el chat ¿no? Quiero dar las gracias a Luis Miguel, a Rafa y a Julio o al revés, a Julio, a Rafa y a Luis Miguel por las presentaciones porque estas presentaciones tienen un enorme trabajo detrás que se inició hace un tiempo y que en el fondo lo que están ofreciendo es una radiografía de quiénes somos ¿no? Bueno, a mí la primera reflexión sobre el área cuando surgieron estas reuniones y en las que, bueno, pues tuve la suerte de poder participar en algunas siempre se, bueno, siempre planteábamos, bueno, ¿por qué crear un foro de profesores del área de urbanística y ordenación del territorio? Porque básicamente, a diferencia de otras áreas de conocimiento, no lo hay. Otras áreas de conocimiento tienen otras características por tener una mayor dimensión nosotros somos un área de conocimiento relativamente reducida somos un área, además, que porque se ha mencionado la transversalidad pero creo que hay otra característica que tiene el área de conocimiento y es la heterogeneidad porque dentro incluso de los grandes grupos hay una enorme heterogeneidad de intereses, de temas, etc. Por tanto, siendo un área pequeña siendo un área heterogénea donde además nuestras relaciones entre profesores del área no han estado en el área han estado bien en escuelas bien en otras redes, etc. Pues yo pienso que es una gran ocasión esta ¿no? La de poder construir construir un área de conocimiento construir en el sentido de de encontrar las inercias posibles si esto que mencionaba el ser pequeños el ser heterogéneos una característica creo que también es una oportunidad es una oportunidad como se ha visto para poder presentarse a convocatorios para realizar proyectos en colaboración para conocer distintos enfoques de la docencia distintas aproximaciones ¿no? y en ese sentido bueno yo creo que ahora lo que toca un poco es plantearnos cuál es el objetivo o qué por qué camino por qué por qué direcciones continuamos construyendo ¿no? esa identidad propia del área de urbanística y ordenación del territorio ¿no? Yo creo que Luis Miguel planteaba ahí como varias opciones ¿no? una diapositiva ¿no? y creo que a lo mejor estaría bien ¿no? centrar este debate un poco en cómo en cómo seguimos construyendo cómo seguimos avanzando ¿no? en bueno pues en tratar de de conocernos y de reconocernos todos dentro del área ¿no? un poco esa era mi intervención muchas gracias y felicidades por enhorabuena por la organización del evento ¿no? Pablo ¿queréis responder de...? Perdona Víctor simplemente no me he presentado soy Pablo Bartís soy profesor de la Universidad de Alicante pero bueno yo no sé si si poner muy rápido esa diapositiva que decía que decía ahora Pablo por recordarla y bueno si no lo lo recuerdo porque no me deja ahora hacerlo pero bueno eran preguntas que tenían que ver con con cómo debemos de haber de afrontar la la transformación de los planes de estudio de los títulos si es necesario un máster específico cómo reforzar la transdisciplinariedad a través de los contenidos también a través de de la colaboración de la inclusión de otras titulaciones las plantillas de profesorado como una cuestión que creo que que es muy importante y puede salir luego sobre todo en las mesas la experiencia profesional cómo retroalimentarla adecuadamente con docencia e investigación por qué existe tan poco intercambio y conocimiento entre áreas qué actividades podríamos incentivar para la colaboración entre grupos no sé recuerdo que en algunos debates que tuvimos algunas reuniones por ejemplo hacer escuelas de verano cómo la internacionalización puede potenciar los resultados de investigación y cómo nos vamos a organizar en el futuro respecto a grupos de trabajo o a consolidar la red con una cierta asociación etcétera por último una cosa que quiero decir porque era una de las cuestiones que estaban previstas que qué cuestiones incluir para próximas encuestas asumiendo alguna sugerencia crítica que ha habido por parte de Isabel que decía que bueno que no estaba considerado el matiz de las profesoras pues bueno nos tomamos nota y es cierto que para próximas encuestas pues tenemos que tener en cuenta esa ese dato porque es relevante y seguro que nos ayudará a tomar decisiones o a saber mejor qué sucede gracias por ser que se ha entendido perfectamente y quería darle la palabra antes de cerrar para que nos dé tiempo a comer durante la pausa del almuerzo a Icharo Latasa que también tenía la mano levantada desde hace un rato y con su intervención a ver si podemos cerrar el debate bueno soy Icharo Latasa soy geógrafa y se han enamorado mucho a los geógrafos en esta en esta sesión y soy titular del área de urbanística ordenación del territorio de la hecha en País Vasco entonces vamos a ver lo primero que quería decir es cierto que entre nosotros entre nuestros grupos existe mucha mayor colaboración de la que me parece que hay en arquitectura yo he estado durante 22 23 años ejerciendo investigación y docencia en la en el departamento de geografía de la Universidad del País Vasco y ahora estoy en la escuela de arquitectura de País Vasco de hecho pertenezco a varios grupos de investigación uno de ellos es el el grupo de investigación que lidera Shimo Farinos que estará esta tarde según parece con nosotros y otro en otro ambiente de trabajo que también se ha nombrado muchísimo hoy y que es el de sostenibilidad y medio ambiente yo observo que en la escuela y sé que hay gente de la escuela en este momento está Angela Lauren y también está quizás con la sequinolaza que yo sepa estamos intentando hacer esa comunicación intergrupos y formando algo más más sólido por ir más rápido con las con respecto a las revistas JCR realmente es un problema y los geógrafos sí que es cierto que nos hemos tenido que adaptar a algo que se comentaba anteriormente y es decir a matematizar de alguna forma a representar matemáticamente nuestra investigación porque por mucho que se diga que estamos en un modelo de ciencia postnormal con otras digamos posibilidades otros marcos otros marcos teóricos otro modelo de ciencia lo cierto es que cualquier análisis de revistas que hagamos actualmente sigue siendo predominando y triunfando el modelo positivista el empirismo los datos y la matematización entonces no te queda otra que de alguna manera entrar ahí yo tengo ejemplos y casos y casos de revistas analizadas en los que podría contar pues que tampoco hace falta un marco teórico increíble para que si tu digamos tu publicación tu investigación tiene cifras y lo digo así de bruto porque es verdad tenga mucha más relevancia y tenga unos tiempos de aceptación del artículo pues mucho menores que los que podemos tener cuando hay una reflexión o cuando hay propuestas que no están dentro de ese marco teórico y luego quería quería acabar diciendo o planteando si a través de este foro seríamos capaces o nos apetecería o nos parecería prudente organizar algún tipo de base de datos voy a llamarlo de este modo en el que pudiéramos comunicarnos entre nosotros esos proyectos de investigación en los que invitar a compañeros de verdad que ahora en la escuela lo estamos haciendo con muchísima intensidad no sé cuánto tiempo nos costará lograrlo al grupo que estamos pero yo lanzo esta posibilidad de abrir algún foro en este sentido alguna base de datos en la que invitarnos comunicarnos enseñarnos cómo publicar analizar aquellos artículos de mayores éxitos y demás porque es cierto que la CENAI es decir los sexenios y las habilitaciones están cada día mucho más más duras no sé si alguno de vosotros tuvo ocasión de ver la semana pasada una sesión que hubo de la ANECA en la que la ANECA por primera vez dio la cara públicamente y fue un acontecimiento extraordinario en el que diferentes expertos de la ANECA explicaron los criterios los criterios de las revistas los famosos jcrs o cualquier tipo de índices nos permiten nos dan la calificación para obtener bien el sexenio o bien o bien la acreditación y dado el tiempo que tenemos me habría gustado decir más cosas pero creo que esta es esta es mi aportación muchísimas gracias muchísimas gracias y Charo creo que has hecho unas aportaciones interesantísimas de hecho en el chat lo están poniendo algunos voy a tener que cerrar oficialmente el debate os doy las gracias de nuevo Rafael y Luis Miguel por vuestras aportaciones y a todos los que habéis participado en el turno de debate y seguro que ha habido más me consta que han pedido la mano y no me ha dado tiempo y no ha habido tiempo para que hablasen pero espero que tengamos otros momentos en los que poder comentar